di hola cuchufletillas hola cuchufletillas pues aquí tenéis a Tamara sin voz así que yo seré su intérprete más o menos pero con lo que rajas a lo mejor no no lo soy, o sea, todo depende de eso y esa niña que está di hola di hola, Martín hola chicos, que estoy aquí que estoy semidesnuda, no me grabes papá porque la estaba cambiando papá para irnos Martina, adiós mi amor Martín, mira a mamá mira adiós a mamá, que se va adiós mira adiós adiós, me voy con papá hasta luego mi niña comiendo pollito asado ¿eh? pam 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 me das un poquito a papá, dame un cachito sí ahora toma pan, si quieres dame a papá, a papá ah, que egoísta hay que compartir y si no, San se acabó ¿eh? ¿eh, o ee, o ee? pasa bers- Díaz, lo mejor de tener bebés y niños pequeños es que tú vuelves otra vez como a una infancia, una segunda infancia Ahora la estoy molestando porque estaba viendo la película de Frozen y yo estoy hablando y como que le molesta Y nada, estamos viendo la película de Frozen y bueno pues es que hemos visto una oferta muy buena, creo que fue en Carrefour Y es que te llevabas 3x2 en películas Disney y si no te salían a 10 euros, muy muy baratitas Hemos cogido unas cuantas, vamos a hacerle la colección a Martina, aparte de que a mi me encantan, es que de pequeña me encantaba ver películas Disney Y a Martina hasta ahora no, solo le gustaba ver cantajuegos pero los dibujos en sí no le hacían mucha gracia Pero ahora sí y Frozen le está gustando mucho porque como es una película que tiene mucha música pues le hace bastante gracia Cosa que otras que no tienen tanta música no le llaman tanto la atención Cosa que odia Jonathan, que las películas Disney tengan mucha música Hemos venido al centro comercial a ver si encontramos algún chocho se puede decir para las navidades Con esto del Black Friday, que en realidad no es el Friday porque es el Friday y el Sunday y en... Es Black Weekend No, pero ponían Black Friday en todos los puestos Pero bueno, como que la han alargado para todo el fin de semana Y que nos entren las ansias de gastarnos el dinero, ¿no? Así que vamos a ver si hay algún chocho para comprar las navidades y comprar el regalo de nuestro amigo Adebita Que cumple años dentro de poco ¿Quién tiene ganas de consumismo? Pues Black Friday Parece que todo el mundo tiene ganas de consumismo porque al centro comercial que venimos es una verdadera caca de la vaca Porque apenas hay cosas y cada vez están cerrando más tiendas Aunque bueno, también están habiendo otras que estaban mejor que las que estaban antes Y para ser una caca de la vaca hay bastante gente hoy Así que se nota este espíritu consumista que ha creado los estadounidenses con el Black Friday ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es muy fuerte, Ande! ¡Adiós! ¡Adiós! No, Piratas del Garibé no Una sí La Cenicienta No, pero es que la Cenicienta de persona Pero la otra no Y a mí la Cenicienta de persona me gustó Es que en el Black Friday, por ejemplo, están al 30% O sea que en vez de 10 euros te salen a 7 euros Entonces está muy bien Para aumentar nuestras películas Lo que pasa es que tendrán ganas de tener toda esta edición, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos Frozen Pero no la tenemos en esta edición tan chuli Así que vamos a mirar qué productos tiene lo del Black Friday Y a ver si a alguno nos interesa ¡Ay, qué bonito! Ese cuenta, ¿para qué papá te cuente así con mayonetas? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Mira! Este es nuestro abeto ¿No? Nuestro abeto Es como ese, ¿no? Tenemos que comprar los La decoración Ahora Mirad, ¿veis? Está al 30% La de Disney Jonathan y yo somos unos apasionados de los juegos de mesa, ese no, gran hermano, el juego de la verdad, el gran hermano, ya lo que nos faltaba, lo tenemos los martes, los jueves, los domingos, nos encantan los juegos de mesa, o sea, nos encanta reunirnos con nuestros amigos y jugar a los juegos de mesa, entonces seguro que alguno por navidad cae, fijo, y a mi me tiene loca, o sea, estoy detrás de él, este, este, el juego de la vida, molamos un montón, lo tiene Robert, pero la versión antigua, y nos lo pasamos muy bien, y Jonathan ya está trasteando en cuanto ve un juguete con el que jugar, pero es que dice hola So, ya lo habrán roto, mira que cabeza, yo quiero jugar al hotel, déme dé, pero aquí no hay una franja, no, entonces, mira, a mí es que Star Wars no me ha gustado nada, nos toca decorar el árbol, porque los adornos del año pasado se nos han estropeado, con un accidente que tuvimos, así que nos toca renovarlos, y mira que monadas hay, bueno, ay, yo quiero esas luces, las de los corazones, esto, sí, y luego las podemos poner en el cabecero, queda súper bonito, así, muy youtuber, muy youtuber, muy youtuber, pero esto no te dan tamana ni para cubrir una rama de un lado, pero son preciosas, no son preciosas, son cortas, son cortas, sí, cara, 7,90, son corazones, son preciosas, que no lo palabras, mira, pues, es un calendario de estos como los chocolates para preparar sorpresas para los niños, pero cuando sea la Marty más grande, está súper chulo. Qué, es también bueno,��라erme. No me gustan, esos colores. Estas. Emplateadas. Estas? Esas. Estas bonitas, me gustan más sobrias así, pero es que no se las ve muy fosas Esas no me gustan, esta no la llevamos. ¿Y esto? Eso, vamos a ver más, a ver si hay más, ¿vale? Con este y este. O un rosadillo. Mi espíritu consumista ha hecho que compré objetos innecesarios para adornar el árbol y ahora me sienta un poco mal y culpable. En fin, Jonathan me apoya el pobrecito y dice, no te preocupes. Bueno, los necesitamos. ¿Qué son 300 euros en adornos de adornos? No, ya lo comerá alguna que se lo crea. No, adiós. Bueno, cuchufletillas, pues ya hemos llegado a casa, así que os voy a enseñar los adornitos que hemos comprado en el Carrefour. Algunos de ellos porque otros los ha guardado Jonathan, no sé dónde los ha guardado, así que tengo difíciles para enseñarlo. Encima acaba de bajar a la calle, ha ido a comprar unas cosas que no se nos ha olvidado y a bajar la basura porque ahora van a venir Roberto y Natalia a cenar. Así que lo quiero dejar un poco enseñado y también despedirme porque luego seguramente me va a dar muchísima pereza porque Roberto y Natalia se irán tarde de casa y luego es como más rollo, ¿no? Así que os lo voy a enseñar. Todo lo que os voy a enseñar está en un 30% por ser lo del Black Friday. Así que bueno, os voy a enseñar. Al final cogí estas guirnaldas que tanto me gustaron en formita de corazón, son preciosas y luego tengo pensado ponerlas en el cabecero o en algún sitio así que quede bonito y se pueda ver. Pero encima lo que me gusta es que vaya con pilas porque bueno, pues así gasto menos electricidad. Luego he comprado este osito tan bonito, esta bolita tan chuli. Estas son así como un poquito más especiales. Me encantaban. Mirad que monada, por favor. Y ya está. Me falta por enseñaros que ya os lo enseñaré el día que montemos el árbol. Lo que son las guirnaldas de toda la vida para poner los árboles, no de luces. Las bolas que también las normales y corrientes, pero no sabéis los colores al final que hemos elegido. Y unos cupitos de nieve que ha cogido Jonathan y alguna cosita más de decoración que teníamos del año pasado y del anterior. Así que bueno, pues ya para el año que viene. Y nada, como os comentaba, Roberto y Natalia van a venir ahora a cenar y vamos a, pues supongo que jugar a un juego de mesa o a lips que tenemos desde hace un montón de tiempo. Y nos encanta esto del karaoke, nos lo pasamos muy bien haciendo el chorra. Es que nos encanta hacer el chorra, nos encanta hacer el tonto y quedar mal. Así que a ver si puedo grabar un poco. Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer. Y nada, pues ya empiezan los vlogs más, los queridos vlogs más. Sé que muchas me lo habéis pedido, muchas me habéis dicho que se iba a hacer. Y claro, como no hacerlo, si es que se lleva tan de moda. Aparte de que es una época que me gusta tantísimo. Es tan bonita la navidad y más con Martina que este año la va a disfrutar más que el año pasado. Así que se puede considerar también como unas primeras navidades. Y nada, pues con mucha ilusión ya buscando los regalos. Tenemos que comprar las cosas de navidad, la comida y todo eso. Así que estos vlogs más van a prometer y mucho. Así que queda a los averos. Y nada, cuchufletillas, si no me puedo despedir luego. Un beso muy, 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 muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Asi- Te has membrillo y permite pasar Déjame, déjame, que yo no Sus ansias de volar libre Como el sol cuando amanece, yo soy libre I don't love that big girl, I don't love that big one Life can plastic, it is fantastic You can brush my hair, I'm brush my everywhere Imagination, life is your creation Come on baby, let's go party I don't love that big girl, in the happy world Life can plastic